El tema de la reparación histórica, como ustedes comentaban, se prorrogó hasta el 31 de agosto, esa es la nueva fecha, porque en realidad nosotros veíamos que había muchos beneficiarios que todavía no tenían la propuesta incluso, entonces no podrían aceptar o rechazar una propuesta que todavía no les fue comunicada. Y después vimos o advertimos, quienes estamos en el tema, muchas desprolijidades en la implementación del programa. Ya manejarse a través de la página web con claves de seguridad social para las personas adultas implica una complicación, en muchos casos lo resuelve la familia, y en otros casos situaciones de personas que viven alejadas de los centros urbanos no tienen la adecuada difusión o conocimiento del tema, entonces se fueron enterando con el correr del tiempo cuando ya el programa estaba implementado desde 2016. ¿Quiénes tendrían que estar atentos y analizar su situación para saber si les corresponde o no? ¿Jubilados de qué año a qué año, a través de qué ley, para ser claros con esto y que la gente a partir de ese conocimiento comience con este pedido de clave, etcétera? Sí, sí. Este programa beneficia principalmente a las jubilaciones más antiguas, a los que se jubilaron con la vieja ley 18037, que fue la antecesora del actual régimen previsional que tenemos, en esos casos hay una doble actualización, porque les recalculan el haber inicial ya con un incremento importante y después les aplican un aumento sobre el haber de la jubilación directamente, lo que es la movilidad. En ese caso, desde el 2001 al 2006, se aplica un incremento conforme a la doctrina de la Corte Suprema, que es el caso Badaro, y representa un 88% de aumento, cuando en realidad al jubilado ANSES le aplicó un 13%. Ahí ya tenés un salto enorme. Una diferencia enorme. Entonces, en esos casos, ya sea de jubilaciones o pensiones contributivas, o sea que son aportes en relación de dependencias que se utilizaron para esa jubilación, yo veo casos donde se han duplicado y hasta triplicado las jubilaciones por el ajuste de reparación histórica. En cambio, en los jubilados más recientes, con la nueva ley, especialmente de 2007, 2008 y en adelante, aparecen propuestas de 200, 300 pesos que son mínimas, entonces eso genera una gran desilusión porque el programa había generado unas expectativas de un ajuste de un 30, 40%, pero no es para todos los casos iguales. ¿Cómo lo pueden chequear los viejos jubilados? ¿Cómo pueden chequear, cómo pueden saber en qué porcentaje se incrementaría la jubilación? Para saber si la tienen que solicitar o no. Lo que tengo que hacer es consultar con mi clave de seguridad social la propuesta en el programa de reparación histórica. Directamente. Directamente. Ahí está hecho el cálculo con los nuevos parámetros que establece el programa de reparación histórica y me van a dar una posibilidad de aceptar o rechazar esa propuesta. Si estoy de acuerdo, el trámite es muy sencillo y requiere justamente el patrocinio de un abogado porque el compromiso es renunciar a cualquier reclamo administrativo o judicial. Eso es automático, está diseñada la página para seguir sucesivos pasos y desde el momento que el beneficiario acepta, ya lo único que necesita después es un turno que el mismo abogado se lo gestiona para completar la homologación.